Un viaje de cinco siglos para rendir homenaje a la mayor gesta náutica de la historia. La ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda ha ofrecido una serie de actos, desde una recreación de la primera circunnavegación con una réplica de la Nao Victoria, hasta la presentación de una moneda conmemorativa para recordar la importancia histórica de la expedición liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Así lo comenta el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Este proyecto empieza a navegar. Se han alzado ya las velas para que seamos capaces de llegar a esa circunnavegación, a esa segunda vuelta al mundo que se dará desde Turismo Andaluz, con este proyecto Origen y Destino, después de 500 años, con más de 130 acciones en los cinco continentes, en 50 países del mundo, y donde dentro de unos instantes vamos a ver partir de aquí, de la playa de Sanlúcar de Barrameda, a la Nao Victoria, hacia esa nueva aventura. La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se han unido a esta conmemoración que durará tres años y contará con cerca de 250 actos más. Diferentes homenajes que ensalzan la valentía y el sufrimiento de los 250 marineros que se enmarcaron en una travesía única que descubrió que la Tierra era redonda.